Bueno chicos acá, bueno chicos acá de Sarweter 2 en un nuevo gameplay de Black Ops 2 y estamos en Zombies, en el DLC Apocalypse, cuarto DLC, último que me llamía yo, Origins, y es la primera vez que juego, lo puse en fácil para reconocer los planes, pero no sé, 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 no sé. Enormes armas mecanizadas asedian el campo de batalla, debo informar al emperador de estas novedades. Nada, nada, nada sobre esto. ¡Tú ya se hagan la muerte por mil cortes! ¿Qué es eso? Mira la miralla para mi de la viejo. Eh, llena cuatro cofres, gasto tres mil puntos, capturas y rejas. Mira la miralla para mi de la viejo. ¡Esto va a acabar! Iniciando secuencia de recuperación. Espíritus y demonios. Recorren esta tierra, poseyendo los reyes de los caídos. Proceso, la función termina. Generador 1. ¿Un arma se manifiesta de la nada? ¡Esto desafía a la razón! Quizá esto nos ayude en nuestra lucha por la supervivencia. ¡Tengo poca munición! ¡Tengo poca munición! ¡Tengo focus! ¡No se gonna ¡La madre esclavizará el mundo! Creo que ahí está el general. Perdón. No tengo nada. No, no, no tengo nada. ¡Ay, mira! Sí, en general... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué maldito, zombie! Percibida... ...en el comportamiento de los enemigos. ...interrumpido. Proceso de conversión terminado. ¡Nurubar es la Tierra! ¡No! Eso está mucho. ¡Más con una raya! ¡Y de ahí, no pasa! ¡Vamos! ¡Baja instantánea! ¡Con este poder, muchos morirán a mis manos! ¡Hay que destruir estas abominaciones mecánicas! A partir de estas pequeñas piezas, puede construirse algo mayor. No me acuerdo que no era necesario. Quiero decir que no es un tello. ¿Qué utilizaban los alemanes? No, 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 no. Pueden ser que era la moneda aquí. Utilizándose la secundaria. ¡Puesto! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ay, pasé! ¡Va, inséguida! ¡Misquenlo! ¡Misquenlo! ¡Me plantó cara preparado para morir! ¡Relax! ¡Atacho como enemigo invisible! ¡Avancen si quieren! ¡No cederé ante ustedes! ¡Avancen si quieren! ¡No puedo disparar sin munición! ¿Me interesa? No. ¿Tienes que escucharme a los pichos? No. Ay, mierda. ¿Qué es lo que te quito? 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 ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡No quiero volver a casa! ¿Quién es esta niña que nos llama? Un fuerte viento ha azotado este paisaje maldito. Quizás los espíritus de nuestros antepasados intentan ayudarnos en nuestra misión de alguna forma. ¿Qué es lo que te quito? ¡Suscríbete! 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 ¡Por ahora puedo moverme entre ellos sin ser visto ni escuchado! Se deben ayudarme. Por favor. Hay un modo de abrir la puerta. Mi padre casi lo logra. Dijo que tienen que seguir los pasos. No estoy seguro de la naturaleza real. Niña, tendré cuidado. ¡Vuelve al sitio del que vienes! ¡Soy dotado de gran poder! ¡Tengo el alma de un guerrero! ¡No hay escapatoria de las llamas! ¡No hay escapatoria de las llamas! ¡No hay escapatoria de las llamas! ¡Soy dotado de gran poder! ¡ republic! ¡Soy tome! ¡Soy tome! ¡Soy tome! ¡Soy tome! ¡Já tome! ¡Soy tome! No me hace gracia tu engaño, Capitán. ¿Avisa ese sonido a los refuerzos? ¡Hasta los demorios y tecnología alemán! Una pieza rosa de bastón. Cuando sea libre, lo recomendaré con más de lo que han soñado. ¿Qué respuestas revelaremos al liberante? Estos intentan de recortar.